Hablemos de motores. Yo soy Caletzolano Rivas, vivo en Pérez Celobón y ando en Motocross en la categoría 8.5. ¿Cuántos años tienes de Caletzolano? Tengo 13 años, los cumplí este año, sí. ¿Ya tiene rato estar cumpliendo en este? Tres años aproximadamente. ¿Y cómo le ha ido? Muy bien, sí, he tenido muchos trupios, he ganado campeonatos, y sí, me ha ido bien. ¿Y el contacto con el apoyo de su papá ha sido fundamental para usted, verdad, para que compiten este tipo de eventos? Sí. ¿Qué le hicieron a usted antes de venir a correr? Él me dice algo muy importante. ¿Qué le dice? Ores. ¿Y le ha dado resultado? Sí. Cuénteme, ¿cómo le fue? Hoy me fue muy bien, llevé un primer lugar en los dos hits, y tuve éxito, sí. Caletzolano se ve en esto, en este deporte, durante muchos años. Se ve compitiendo esto durante muchos años. Sí. ¿Qué le dice a otros niños? Está en la recta final de dejarse la bandera de cuadros, señores y señores. ¿Qué recomendación les da? Que se motiven, que no anden tan lento, que agarren, que... Sí se motiven mucho, que practiquen, vean videos y cosas así. Y me digas el tercer puesto de competencia. En el año 2020, ¿cómo va su preparación? ¿Mi preparación? Sí. Este... Estoy preparándome demasiado por un competidor que tengo, se llama Joseph Padilla. Este, es mi pique en este tiempo. Hablemos de motores.